hola escorpio cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías que están viniendo hacia ti ya están estas las lecturas de la situación económica y laboral para el mes de julio que te la voy a dejar aquí arriba en el caso de que le quieras echar un vistazo escorpio espero que estés súper bien y gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero poder darte una lectura pues llena de buenas noticias buenos augurios y bueno un poquito de claridad a ver de qué le quieren hablar a escorpio en esta ocasión 8 de copas el loco 2 de espadas y reina de espadas escorpio aquí hay mucho grupo por lo tanto es imposible que os aplique a todos por igual así que por favor que cada uno eche un vistazo a los otros vídeos de su signo lunar ascendente y venus y así vas a hacerte una lectura un poquito completita que digamos vamos allá 8 de copas la carta del loco el 2 de espadas y la reina de espadas escorpio yo veo que muchos de vosotros estáis buscando un comienzo nuevo ya sea pues vamos a decir en lo económico laboral emocional lo que sea un 8 de copas normalmente es una persona flexible o ha intentado estar o ser flexible en una situación pero que ha llegado un punto en el que a mejor ya no toleraba cierta cosa vamos a decir que si uno está pues intenta estar pero ya un rato que dices ya no mucho gracias esta energía signo de escorpio de y se dice un signo de escorpio me disculpo ya sé que molesta pero total la energía de del loco estamos hablando de comienzos nuevos de viajes estamos hablando de cosas que se están dando y cosas que tienen que ver con tu luz que tienen que ver con tus deseos y todo este tipo de cosas porque este 8 de copas se está yendo y no tiene ni idea de hasta dónde a qué a dónde hacia qué sitio se está yendo pero lo único que sabe es que va a conectar con su ser va a conectar con su alma va a conectar con sus deseos y este tipo de cosas es una energía un tantito solitaria yo no estoy diciendo que estás tú en tu vida tú solo pero claramente esto lo estás haciendo tú solo aquí hay dos grupos un grupo de vosotros como que aquí hay una persona que te está ayudando sencillamente que te orienta que te bueno que te habla que te da charlitas como plan amiga una madre y este tipo de cosas y para algunos esta es tu energía yo tengo desde hace más o menos unos 15 días como que venías un tantito con un dilema qué es lo que tengo que hacer cómo lo hago planificando no sencillamente queriendo hacer las cosas con vamos a decir con lógica con objetividad porque claro ahora mismo ya has descubierto qué es lo que tú quieres pues ahora a por ello a por ello ya está con esta energía como vamos a dejar las emociones un poquito aparte hay que ser un poquito vamos a decir ya seas hombre o mujer aquí da igual que la una reina o un rey es una energía nada más o sea que la decisión desde lo más profundo de tu ser de avanzar hacia adelante de una energía como he dicho de viajar de comenzar de renovar te que digamos la reina de espadas nos habla de una persona emocionalmente hablando hablando fría y esto no estoy diciendo que es alguien malo ni mucho menos que base es una energía perfecta como yo la veo alguien frío a la hora de llegar a tomar una decisión porque está buscando su bienestar mental y la energía del ocho de copas también nos está hablando de tú ya estás en una situación que llegas a sentirte frío que digamos en ese sentido de que ve ni emociones ni chispas ni nada o sea como estás es como he dicho antes ya que estoy pues voy a estar bien me adapto que digamos es una energía de frialdad pero que con esta lectura también nos está hablando de cierta situación quizá que surgió cierto problema que surgió de repente y que te da esta sensación de que tienes el camino bloqueado pero no se está hablando de la solución con una persona que digamos influyente esta persona de aquí o sea que puede que vaya a ayudarte algo lo mejor es tu energía misma es tu energía misma como digo hay mucho grupo de escorpio lo que sí espero es que esta situación realmente que se dé la que quieras vamos allá escorpio que te está por venir los enamorados que representa géminis el paje de copas 9 de bastos y el 6 de espadas signo de escorpio mira te voy a decir una cosa realmente como que no sería muy bien relajarnos un poquito descansar un poquito porque aquí os veo algunos de vosotros súper preocupados y tampoco es que no vale súper preocupados es como que te está diciendo signo de escorpio aquí hay un grupo de vosotros que estáis a punto puede ser de pasar por la última prueba que digamos vale como que te veo súper atento a ver qué es lo que tiene aquí a ver qué es lo que va a venir y tal porque tú al empezar a tratarte que digamos es sencillamente averiguar qué es lo que tú quieres quieras o no ya has llegado a tocar tus emociones más puras más niñas más bueno así y claro y ahí también has tocado ciertas cosas de inseguridad vale como que yo te veo como un poquito que vas a hacerlo pero después ahí no es que no sé si realmente esto va a darse o no porque es una energía vamos a decir de inseguridad porque un paje muy bonito de todo lo que tú quieras pero llega un rato en el que no sabe no está seguro tiene ese miedo de esas inseguridades al rechazo y todo este tipo de cosas la carta de gemis a ti te queda en la casa número ocho que nace pues la casa del cambio vale la casa de los siete las revoluciones que digamos la sexualidad herencia la curiosidad también es como que de cierto modo signo de escorpio es como que tu vida la vida en general te invita a que tú avances hay cierto miedo hay cierta inseguridad cosa que es normal cosa que está bueno es así y si no de escorpio aquí hay algunos desde vosotros que tenéis hasta miedo al hablar a decir ciertas cosas a que te pregunten ciertas cosas aquí es lo que vas a comunicarte porque yo te yo veo aquí una situación como de bloqueos hay cosas que tú no quieres que se sepan de ti o de tus planes a lo mejor yo no veo ninguna energía negativa oye yo no veo ninguna energía nada negativa pero claramente que tenemos aquí situaciones de secretos situaciones de secretos pero que al mismo tiempo es como que quieres cambiar toda tu vida que quieres hacer muchas cosas o sencillamente las comunicaciones con este hombre o con esta mujer que tenemos aquí tú no le estás comunicando a nadie total que tenemos aquí una situación de buenas noticias de buenos comienzos escorpio es una situación bastante buena y este nueve de bastos te está diciendo que claramente tú tienes la fuerza el poder que tú necesitas para seguir hacia adelante o es esta mujer o este hombre te van a ayudar para salirte de este bache por mucho que tú te pienses que esto para esto va a ser madre mía esto va a ser sudar la gota gorda quizá pero no te vas a quedar en tu sitio te vas a mover vas a salir hacia adelante la energía de géminis en la casa número 8 viene a hablarnos hay como estás aprendiendo es como que tú sabes que esta situación que tú has vivido la que sea escorpio como que has aprendido de esta situación has aprendido de esta etapa y lo que has aprendido aquí ya siendo tu casa número 8 ha cambiado todo toda tu vida y de ahí viene esta energía de paje esta energía tan pura esta energía tan pequeñita que digamos tan inocente a veces pero que también nos está hablando como he dicho antes de buenas noticias de situaciones económicas que van a ir en aumento de controlar un poquito los gastos por si algunos de vosotros vayáis a iros de viaje de pícnico lo que sea o mudaros esta energía de seis de espadas pues nos está hablando de alguien realmente que se esfuerza para para salir hacia adelante que está aplicando allí su energía y su esfuerzo para salir de una situación en la que bueno que estuvo viviendo cierta ansiedad quizá no es no has estado viviendo mucha ansiedad pero el hecho de que estés con estas inseguridades para el caso de algunos oye claramente genera cierta ansiedad aunque sea que lo pienses bueno pues ahí está mira aquí tenemos y te voy a decir una cosa sino de escorpio y tú con esto ya hace lo que quieres o lo tomas o lo dejas yo veo que aquí realmente signo de escorpio no te dejes llevar por los planes de nadie si alguien aquí te quiere guiar te quiere hacer pues mira perfecto gracias pero aquello porque tengo una persona en general me están hablando de un hombre un tantito soñador un tantito como que que construye sus castillos en el aire y es una persona pues mira es como que te hace un plan oye que quieres que te arregle esto hacemos esto esta gente que habla mucho porque después no hace nada vale hay una energía de que si de aquí hay alguien que te va a ayudar y todo este tipo de cosas y perfecto pero que al fin y al cabo las acciones son algo tuyo son algo tuyo te están diciendo que hay que actuar con prudencia hay que actuar como he dicho antes hay que aplicar mucha lógica dejar las emociones un poquito aparte dejarlas aparte porque yo veo que esta situación sí que te juega en con la tecla de las emociones pero es que de verdad tú vas a estar muy 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 bien lo que pasa es que te tienes que alejar de esta gente escorpio te tienes que alejar de esta gente te voy a decir una cosa oye que si tú es que vas a estar aquí de verlas lo único que te voy a decir sin un escorpio yo te voy a decir y tú con esto repito hace lo que tú quieres oye que por mucho que tú quieras a alguien ya sea tu vecino de arriba de abajo ya sea tu tío tu tía da igual el hecho de que tú quieras mucho a una persona el hecho de que tú llegues a tener allí la pureza de que la gente no es así de que la gente no es asa de que yo soy bueno yo soy buena y la gente va a ser buena pues créeme es que te vas a llevar decepción después otra decepción y golpe y golpe golpe porque aquí tengo energías de robo tengo energías de robo cuidado mucho robo y si tú si tú tienes aquí algún asunto de herencia a futuro no te fíes no te fíes la gente vamos a arreglarlo así como hermanos como no no porque te van a estafar te lo digo como tal que tengo aquí unas energías de robo y gente que te va a jugar con esas teclas porque te conoce te conoce y otro decir no te quiero meter cocarchas en la cabeza pero hay que ir con ojo aquí hay gente fíjate todo lo que te cuesta salirte de esta situación para que venga alguien a llevarse el bollito calentito recién sacado del horno que lo sepas que lo sepas bueno pues bueno pues escorpio lo que te venía yo diciendo es que de verdad hay que ver esta semana lo que estoy haciendo es sacar una carta para aclararnos un poquito de qué energía hay que alejarse y ya que hay que acercarse o qué es lo que hay que potenciar en tu energía en tu situación en tu vida para lo que sea para equilibrar tu energía para ayudarte claramente con esto tú decides si lo coges o no lo coges una cosa que me dio y hasta ahora pues la verdad que ha ido bien vamos allá de que se debería o de que te iría bien alejarte bueno pues el ávaro que deberías potenciar oa que te iría bien acercarte mira de que deberías sería bien alejarte pues la energía del ávaro de esta gente realmente fíjate que tiene gente que viene que se queja de que yo no tengo pero que tiene pero de esa gente que tiene como dice mi abuela la barriga muy grande que por mucho que come nunca dice que es suficiente pues eso y esta gente realmente está colocando un muro esta gente tú no sabes mucho de ellos hay mucha cosa como que está oculta o sencillamente de esta gente sin que le preguntes nada te está explicando su vida y mil motivos y mil cosas que tú dices vale enhorabuena pues esta gente deberías alejarte de esta gente la gente agarrada que digamos la gente que decimos que es un poquito rata pero que también al mismo tiempo de esta gente que no sé no sé no sé no sé gente que tengo las energías de gente que aparenta lo que no es y no es en plan que no tengo no ya sé que la energía dice eso pero se me da que aquí un grupo de vosotros estáis rodeados por gente que dice que tiene aquí el oro y el moro y no tiene nada sencillamente hay que yo soy aquí la reina o sea que la hostia enhorabuena pero que no son no son son unos estafadores es lo que son menos envidiosos sería bien potenciar esta energía de sueños enfocarte en tus sueños en las cosas que quieres realizar en las cosas vamos a decir que quieres llegar a manifestar en esta tierra porque se te va a dar en que lo sepas aquí dios universo como tú quieras llamarlo siempre te va a poner a alguien para que te guíe y te proteja porque desde que hemos empezado esto también significa el guía y la protección tal y como ha quedado aquí de alguien influyente no así hasta o sea de alguien realmente que te va a ayudar con tus objetivos o lo que sea así que si uno de escorpio visualiza conecta con tu ser conecta con lo que tú realmente quieres ves a por ello ten ahí esa energía acuariana tan loca de decir voy a por ello y se te va a dar claramente que se te va a dar porque te han quedado unas energías bastante bonitas ahora cuando tú empieces a manifestar aquí cuando tú empieces a vivir lo que tú quieres no hace falta que se lo publiques o que se lo expliques a todo el mundo ya sé que cuando uno es feliz lo quiero compartir con la gente pero toda la hora de compartir algo tú le das un arma el día de mañana lo van a usar en tu contra o yo así que te repito no te quiero meter cucarachas en la cabeza pero esto esto último es algo flipante y es alguien de tu sangre encima bueno pues escorpio esta ha sido tu lectura déjame saber si te ha aplicado o no si te ha gustado esto último que hemos hecho gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chau escorpio